Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo más de 7 Delicious Grand Cross En este caso un vídeo de novedades, he vuelto gente, he vuelto en mi forma definitiva, en forma de chapa Ya no estoy de vacaciones y tengo muchas, muchas ganas de traer el contenido Así que no dudes, si te gusta el contenido diario de 7 Delicious Grand Cross y de Naruto Blazing Por favor, no dudes en suscribirte, tienes ahí el botoncito, creo que está por ahí Así que, de verdad, no dudes en suscribirte, darle a like a los vídeos y compartirlo con tus amigos De verdad que me haces muy, pero que muy feliz, es totalmente gratuito y a mí me ayudas muchísimo más a seguir creciendo Como creador de contenido, así que sin más gente, vamos con el vídeo de novedades Ayer podía haberos subido, porque realmente de vacaciones volví ayer Ayer podía haberos subido el vídeo de mantenimiento, pero sinceramente me pareció una absurdez increíble Últimamente los mantenimientos hablan de prácticamente todo lo que va a entrar en las novedades del martes Y me parece una absurdez hablaros del lunes, o sea, el lunes de todo lo que va a entrar el martes Sin hablar como tal de lo que entra el martes, porque no lo podemos ver en game Entonces, pues bueno, he decidido omitir ese vídeo, no sé si lo haré de forma habitual O si simplemente ha sido esta vez, pero es que ya os digo que me parece bastante absurdo subir dos vídeos exactamente iguales Lunes, mantenimiento, va a entrar esto, va a entrar esto, y el martes Oye, ha entrado esto, como os dije ayer, vale, y esto también, es esto, lo que os dije ayer, ¿os acordáis? Me parece bastante absurdo Así que sin más gente, como mencionaba, vamos al lío Vamos a hablar de todas las novedades, como siempre nos metemos en nuestro querido, maravilloso foro de Netomaburu Netomaburu, espero no tapar muchísima información, que esto también es algo que, de lo que estoy un poco desactualizado Ya sabéis que, bueno, llevo una semanita sin tocar el PC prácticamente Y obviamente voy un poquito perdido Pero bueno, vamos al lío Parte 2, parte 2 del medio aniversario de celebración Básicamente, todos los eventitos que nos han entrado, que han sido bastantes Realmente siempre hay que romper una lanza a favor de Netmarble Y es que nos tienen ocupados, nos tienen bastante, bastante ocupados Pero en este caso, tengo quejas al respecto del primer punto que tenemos en esta nueva actualización Este nuevo banner, con personajes necesarios Hablaremos sobre estos personajes un poquito más adelante Porque tenemos una publicación también del foro que nos da información sobre ellos Pero bueno, estos personajes básicamente nos facilitan lo que viene a ser el farmeo de los nuevos ítems En los demonios Hell, ¿qué pasa? Que en los demonios Hell, como sabréis Ahora podremos conseguir un drop especial de algunos ítems Los cuales nos permiten mejorar las skins ¿Qué es lo que pasa con estos personajes? Podemos, uno, garantizar el drop de un, bueno el drop, perdón Garantizar la aparición de un demonio en particular Es decir, esto ya nos garantiza el hecho de calidad de vida En el sentido, vale, nos interesa este demonio Pues vamos a empezar a spawnear únicamente este demonio Si tenemos al personaje, todos los demonios que spawneemos Vamos a sacar siempre ese demonio en particular Que es el que nos interesa Lo cual ya está bastante bien Pero lo importante sería lo que pasa con los otros personajes Y es que básicamente con los otros personajes Vamos a aumentar el drop de los demonios Hell en uno Al menos en uno, por lo menos es lo que he estado leyendo en las notas del parche Ya sabéis que yo la versión JP no la he jugado Y como os mencionaba, pues esto acelera muchísimo el farmeo Y se va a notar muchísimo porque vamos a mejorar las skins de nuestros personajes Y para el PvP, obviamente para el PvE esto tampoco es que sea excesivamente importante Lo será quizá en un futuro, pero de momento pues tampoco es que sea excesivamente importante Pero sobre todo para el PvP, PvP normal que es donde se notan más las skins Dado que en PvP equipamiento lo que más se nota es el equipamiento como tal Porque bueno, estamos todos bastante chetados a priori Pero en el PvP normal la verdad es que lo único que se nota son la diferencia de skins En el caso de que podamos conseguir estos personajes Así aumentar nuestra cantidad de drop de estos ítems Y así mejorar nuestras skins más rápido que lo que hacen nuestros enemigos Pues obviamente nos garantiza una ventaja bastante interesante Con lo cual estos personajes son necesarios En el sentido de que van a darte bastante ventaja a corto, largo, corto, medio plazo A largo plazo pues bueno, todo el mundo acabará subiéndose las skins de los personajes que más utiliza Y bueno, lo irá consiguiendo poquito a poquito Pero como os mencionaba, pues a corto plazo, a corto, medio plazo va a ser bastante determinante De igual manera, no es necesario para la gente free to play Yo creo que no merece la pena tirar este banner Quizá... Es que ha venido justo después de los Vayne porque son unas sucias ratas Y aparte ha venido con estos tickets Tickets de los cuales podremos conseguir al menos unos cuantos de ellos No muchos, cosa que me ha parecido también bastante fea Pero es lo que hay, así que tampoco le demos muchas más vueltas Un nuevo banner con personajes que te dan calidad de vida Y que te dan una aceleración del farmeo bastante interesante Pero que tampoco hacen falta, insisto Tampoco le deis muchísimas más vueltas O por lo menos yo no le daría muchísimas más vueltas Sobre todo la gente free to play, ¿vale gente? Luego, ¿qué tenemos por aquí? El Event Conquest Purimpo Vais a tener un par de vídeos sobre este demonio Me he grabado el primer try Y ha salido bastante, bastante bien Pero aquí tenemos el nuevo demonio Purimpo Para enfrentarnos a este demonio tenemos que conseguir los pases Pases los cuales podemos conseguir 50 al día 50 al día que podemos sacar de los escenarios gratuitos Y también de los enfrentamientos mortales Es decir, de las batallas de demonio normales Yo ya me he enfrentado una vez contra él Bastante bien, bastante interesante A priori podemos hacer un total Bueno, podemos spawnear nosotros un total de 50 Bueno, 50, perdón De 5 demonios Dado que podemos conseguir 50 tickets al día Y si os fijáis por aquí Que esto me ha llamado bastante la atención A priori solo podemos entrar a 10 al día Es decir, nosotros podemos sacar nuestras 5 Y luego podemos entrar a otras 5 Pero no podríamos hacer más Lo cual me parece bastante curioso Nos lo han limitado Y este evento es exactamente igual que el del titán colosal Nos tenemos que enfrentar en una raid En la cual, bueno, estamos nosotros solos realmente Contra el demonio Purimpo Pero a la izquierda o donde tal Tenemos una tabla de puntuaciones Que será el daño que están haciendo nuestros compañeros de equipo Que realmente únicamente están haciendo también Lo que es bajarle la vida al boss Una vez acabe la vida del boss Pues conseguiremos recompensas en función del daño Que le hayamos hecho Que si no recuerdo mal Lo ponía por aquí Creo que sí En función del daño que le hayamos hecho Creo que lo ponía por aquí A ver si lo tenemos por aquí Recompensa del cuarto puesto Primer puesto, etc, etc Es decir, hacer el máximo daño en el evento Te va a dar bastante más drop Y luego por aquí en función del daño Como os estaba mencionando También vamos a conseguir más medallitas Medallitas las cuales podemos canjear En este eventito que está por aquí En la tienda Podemos conseguir componentes para mejorar las skins Como os estaba mencionando Atuendos de conjunto Atuendos de armas Y atuendos de complementos Y aparte también podemos conseguir Un ticket de la parte 2 Lo típico como siempre Eventos, o sea, ítems de desarrollo Muebles Que vamos a poder utilizar para nuestra taberna Muebles que a priori están Basados en el western Si no me he fijado mal Sí, del oeste Si lo estáis viendo por aquí En el propio juego Así que sin más Y por último tenemos por aquí Un objeto desconocido Que esto No sé qué decir sobre esto Me parece bastante turbio Vale gente Me parece bastante Bastante, bastante turbio Y es que como sabréis Pasó esto Con el evento De Lilia En el cual podíamos conseguir La skin De mono Finalmente Y a mí esto me huele muy mal Porque es bastante probable Que teniendo en cuenta Que ha aparecido esto Nos veamos Una de Astin Antes de que acabe Este evento Que va a ser El día 29 Dentro de dos semanas Tendremos la semana que viene Un step up de Astin Sinceramente Lo veo más posible Que nunca Es posible que me equivoque Sinceramente Ya sabéis que no he jugado Este evento en la JP De nuevo puedo estar equivocado Y que salga otro tipo de cosa Pero a mí me da mal rollo Ha pasado con mono Puede ser que pase con Astin Que debería haber salido también Así que estad atentos Porque esto puede ser Bastante Bastante peligroso Como os mencionaba Se puede conseguir 50 tickets por día Es decir Puedes spawnear tú 5 demonios por input Que mierda de nombre Y luego se consiguen Pues eso En free stage En escenarios gratuitos Y en deathmatch Así que continuamos Y pasamos Con lo que viene a ser El login En este nuevo login Hemos podido conseguir Esta skin de Hawk Y aparte Vamos a poder conseguir Más ítems Para nuestra taberna Para decorar nuestra taberna Aparte podemos conseguir oro Oro que nos va a venir Relativamente bien Teniendo en cuenta Que tenemos que hacer Un payback de oro Que sería parte De lo importante Por así decir Porque en este payback Vamos a poder conseguir Un total de 4 tickets Para tirar en el banner De estos Seasonal Que ahora hablaremos Un poquito sobre el banner Porque sinceramente Es que el banner Hablaré sobre el banner En otro vídeo Vale gente Porque ya he dado mi opinión Sobre el banner Hablaré sobre el banner Como tal De si merece la pena o no En otro vídeo Porque sinceramente Ni siquiera lo he mirado Pero bueno Vamos a tener que gastarnos Un total de 7 millones de oro Si queremos conseguir Todas las recompensas Que sinceramente Merecen la pena Tenemos ahí 100 yunques Tenemos bastantes piedras de Awaken Un total de 9 Tenemos piedritas de estas También de hacer los equipos UR Así que merece la pena Y al fin y al cabo Gastar oro Es algo que vamos a hacer Prácticamente sin querer El evento va a durar Estos 15 días Realmente 14 Las dos semanitas del evento Así que a darle caña A gastar oro Y a conseguir todas las recompensas Que estáis viendo por aquí Esto sería el evento Del check-in Correcto Es que ya veis que Tengo que ir un poquito Algo perdido Porque tengo que ir mirando Una cosa Cada vez Una cosa Y luego otra Mirar una pantalla Y luego la otra Voy un poco perdido La verdad Y es que me voy perdiendo Porque me olvido del orden En lo que van los eventos Pero bueno Tenemos un nuevo evento De Login En el cual vamos a poder conseguir Esta puerta de aquí También para completar Lo que viene a ser La skin de la taberna Del oeste Lo típico También lo tuvimos Para el evento de Fraudrin Que si haz el evento Este tres veces Que si enfrentate Tres veces En el vestuario mortal Que si la misión de Gozer Bla, bla, bla Bla, bla No hay que darle Muchas más vueltas Completar esas misiones Y ya estaría Continuamos con el evento Recompensa del Fuertes Ordres Vale gente Simplemente tenéis que hacerlo Diariamente Que son bastantes recompensas Totalmente gratuitas Que bueno Es básicamente Lo que estáis viendo Por aquí Pero bueno Tenemos el Half Anniversary El Ghost Lake Event Que esto me molesta muchísimo O sea No os hacéis la idea De lo que me molesta Este eventito Y es que por aquí Vamos a tener Que esto me ha molestado bastante No sé si lo podemos ver Desde aquí Pero bueno Simplemente si nos metemos En el evento Como tal Podemos ver por aquí Que tenemos La tienda de intercambio Bueno wait Esto no es Eh, 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 eh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Confía en mí 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 Os lo prometo Que está por aquí Aquí está Vale gente Tenemos este nuevo evento El evento en el cual Podemos conseguir ítems De forma gratuita De forma ¿Cómo decirlo? De forma aleatoria ¿No? Son básicamente Los ítems Que estáis viendo por aquí Vamos a poder conseguir Todos estos ítems Y básicamente Se conseguirán De la forma En la que ya lo tuvimos En su momento Que es básicamente Dos o tres Dos o tres caminos Creo que eran cuatro caminos Y tú tienes que elegir El camino en el que quieres Que vayan los personajes Los personajes van a tirar Para adelante Y pueden conseguir Unas recompensas U otras Y al final Pues conseguir algo extra Que sería el El por dos O algo extra Aparte de por aquí O algo que sea Simplemente un Un cofre vacío Sin más ¿Cómo conseguir estos ítems? Como estáis viendo por aquí Los podemos conseguir Del Fuertes Orgles Y de las batallas de jefe Así que gente A darle caña Porque este evento De nuevo Son recompensas Totalmente gratuitas Y lo vamos a hacer Prácticamente sin querer Y que podemos conseguir 15 al día Es decir Tres runs al día Porque si no recuerdo mal Podemos hacer Un total de cinco O sea necesitamos Necesitamos un total de cinco Para enfrentarnos Si correcto 15 al día Pues tres runs al día De esto de por aquí Así que nada Continuamos Tenemos por aquí En la tienda de monedas Que esto si que me ha llamado Bastante bastante Ah por cierto Cuando deis puntos De amistad a vuestros amigos Ahora en vez de 20 Vais a conseguir 30 Lo cual se agradece Obviamente si estáis utilizando Vuestros puntos de amigos Así que perfecto Pero bueno Ahora en la tienda de monedas A priori Vamos a poder conseguir Vamos a poder comprar Un nuevo ítem Un nuevo ítem En la cual es una cajita De esta A ver si lo veo por aquí No sé si la moneda de plata Después del mantenimiento El 15 del 9 Puedes canjear Una festival box Una vez al día En la French Vale, vale, vale Que ya me estaba perdiendo gente Aquí lo tenemos Por un total de mil Puntitos de amistad Vamos a poder canjear Y conseguir esta Esta cajita Cajita la cual La podemos abrir Y que podemos conseguir Una de las recompensas Que estáis viendo por ahí Pues lo más interesante Colgantes SSR Por lo menos para mi Que a mi a día de hoy Me escasean bastante Pero bueno Vamos a verlo A ver si tenemos suerte Obviamente Era lo más normal que pasase Pero bueno Tampoco le vamos a dar Muchísimas más vueltas Diariamente podéis hacer eso A ver si tenéis suerte Y conseguís Pues bueno Lo que os interese Si son los tickets de summon Los tickets de summon Y si son colgantes SSR Pues colgantes SSR Como os había mencionado El evento del payback Tampoco le voy a dar Muchísimas más vueltas 7 millones de oro Los cuales tenemos que gastar Luego aparte Las rewards de los daily tasks Es decir De las misiones diarias Están aumentadas Sinceramente No sé Si muchas de ellas Creo que son únicamente Las especiales Las que son de evento Como tal Las que son de programación Las que van cambiando Tenemos por aquí Dos cofres Que sí Y tendríamos esos Tres diamantes De la misión Del enfrentamiento mortal Así que perfecto Como siempre Más recompensas Y siempre bien Aparte tendríamos Más probabilidad De super success Y de huge success A la hora de entrenar Los personajes Que esto lo tuvimos Al principio del aniversario Y ahora nos lo han vuelto a poner No sé cuál es el sistema Que siguen Para poner este tipo De ventajas Pero bueno Nos lo han puesto Así que perfecto Y han vuelto Algunos equipamientos O algunos sets Que ya sabéis Que aparecen de vez en cuando Y que a priori Solo se van a poder conseguir Por dinero De nuevo Que serían estos de aquí El de Slayder Es una locura Es precioso El de Dian Ya sabéis que no pude evitar Comprarlo en su día Teníamos el de Bandunchakus Que a día de hoy Me vendría bien Y el del Dorito Como no compréis el del Dorito Me voy a enfadar Sin más No hay que darle Muchísimas más vueltas Y por último Tendríamos los típicos Vandals Que aparecen por aquí Que bueno No sé gente Tendríamos Es que esto me parece muy feo Insisto Hablaré sobre esto En otro vídeo Porque me ha parecido Muy pero que muy feo Pero bueno Es lo que hay No tengo mucho más Que mencionar Simplemente aquí Estaba lo del Purimpu Lo de los trajes De estos señoritos Que aquí nos explican Cómo funciona El Melioda Sirve para garantizar El Spawn del Howlex La Elizabeth sirve Para garantizar El Spawn del Red Demon Del Demonio Verde Del Demonio Rojo Perdón Del Gordo Luego la Jericho Garantizaría el Spawn Del Gris Y luego tendríamos por aquí Los que nos dan Drop Extra Elaine Drop Extra Para el Howlex ¿Cómo se llama esta señora? Llena Drop Extra Para el Gordo Y Zaneri Un Drop Extra Para el Gris No hay que darle Muchas más vueltas Si tenemos el Set Completo Como estáis viendo por aquí Se activarían las Las Ventajas Por así decir Y aparte tenemos Un nuevo Set Para estos personajes Que sería Bueno Que los personajes Que acaban de aparecer ¿No? Para Llena Y para Zaneri Así que No hay mucho más Que mencionar Más allá de Pues bueno Lo típico La programación sebanal Que esto lo podéis echar Un ojo vosotros mismos Aparte de que vamos a tener Un evento especial Durante el fin de semana Del día Durante el fin de semana Ah vale Wait ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí Durante el fin de semana Perdón Del día 19 al día 20 En el cual vamos a poder conseguir Ítems extra De estos De estas mejoras de demonios Así que De demonios Perdón De skins Así que gente A darle caña Los banders Los banders Como os mencionaba Me parecen bastante Bastante feos Es lo que hay Por aquí tendríamos El login Esto sería El login No esto sería Otra vez lo del porimpo Tampoco le vamos a dar Muchas más vueltas Los ítems que han vuelto Y esto Que sí que me ha parecido bien Aunque al mismo tiempo XD Y es básicamente Como si estos personajes Fuesen unos personajes De collab Como sabréis Cuando nos metemos En la tienda de monedas Y hay alguna collab Que de hecho aparece De forma bugueada Temporalmente Una vez entras En la tienda de monedas Tenemos monedas especiales Para los personajes De collab Por ejemplo Cuando era los de Shingeki Si conseguías un personaje Del evento de Shingeki No tenía una moneda De platino normal Sino que tenía una moneda De platino de collab Con estos personajes No ocurre Son monedas de platino Totalmente normales En su momento Las podremos canjear Por tickets SSR O por Bueno Los personajes que tengamos Por aquí Que nos interesen Pero Al mismo tiempo Nos han metido Un evento de exchange El cual nos permite Conseguir Unas Unas monedas Por otras De los personajes De estos Los personajes Season Que han aparecido Entonces algo Que está bastante bien Porque bueno Si tiras Dos o tres multis Y se te sale Tres veces El mismo personaje Que también sería Tener mala suerte Pero puede ocurrir Perfectamente Pues vais a poder conseguir Por dos monedas De platino De un personaje Vais a poder conseguir Un El personaje Que vosotros queráis Es decir Si tienes dos monedas De lane Que también es mala suerte Insisto que te toquen Tres lanes Pues puedes comprarte Una llena Puedes comprarte Una zanery Una lane Etcétera 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 No sé si se puede Con todos Porque como estáis viendo Con el lane Ah vale Con los personajes De Con los personajes De san valentín Puedes comprar Las skins de san valentín Y con los personajes De año nuevo Puedes comprar Las skins de año nuevo Sin más gente Bueno las skins El personaje como tal Así que nada Mi opinión sobre este banner Lo veréis En otro vídeo aparte Porque me parece Bastante feo Lo que han hecho Es lo que hay Y nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Como siempre podéis Apoyarlo con un pedazo De like Si ha quedado un vídeo Un poquito largo Bueno no está Al todo mal De nuevo Podéis apoyarlo Compartiendo con vuestros amigos Suscribiros al canal Para más contenido diario De Seven Delicious Grand Cross Y nada más Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!